Son muy pocas las personas que parecen haber estado cerca de Shakira en uno de sus trances más dolorosos. La ruptura de su matrimonio con Gerard Piqué ha marcado a la colombiana y Carlos Vives lo ha manifestado, realzando la entereza de su amiga, que se ha puesto de pie pese a todo. El cantante ha brindado una entrevista en la que conversó de muchos temas, pero el que más trascendencia tuvo en nuestro país es el fragmento que le dedicó a Shakira, a la que conoce de cerca luego de varios proyectos compartidos a lo largo de los últimos años. Sin dejar de lado la sorpresa, Carlos Vives se mostró ajeno a la liviandad con la que mucha gente e incluso los medios han tomado el tema y lo han banalizado, dejando de lado algunas características culturales y emocionales que primaron en los términos de la separación entre la colombiana y el catalán. Carlos Vives dejó en claro que Shakira consideraba algo realmente importante su matrimonio y se enfocó en que para las mujeres colombianas el compromiso de una familia es muy fuerte, no algo que se puede desechar o reemplazar, como a veces se siente en otras partes del mundo, como por ejemplo, en Europa. Me llamó mucho la atención que cuando ella se separa, para la gente ya no es importante el matrimonio. Para una mujer colombiana, para una mujer como Shakira su matrimonio es lo más sagrado, no es que ella esté herida porque sí, explicó Carlos Vives en el programa colombiano, Bésame mucho. Luego, el consagrado cantante de Vallenato expresó que Shakira es, una gran mujer, y que merece a alguien más que la quiera como su esposa. Por supuesto que entre la larga lista de cualidades, también mencionó que la cantante es una persona, muy creativa, y que reúne todas las características y las convicciones que lleva en sus raíces culturales. Shakira y Gerard Piqué formaron pareja durante más de una década y, pese a no estar casados, fueron padres de Milán y Sasa Piqué. Esa familia se desmoronó cuando el catalán le confesó que había iniciado una nueva relación con Clara Chia Martí, su actual novia. Ahora, la cantante y sus hijos viven en Miami, Estados Unidos.